Música Soy algo muy pesado, temente y trabajado, entusiasmo y amor Encontraba el pesado, el coste no ha terminado, y ahora tengo perdón Música Música La vida ha sido humilde, ha sido mi cura, ha sido así, triunfado Música Y en el trabajo que tengo, como mamá, yo ya tengo pierdo, me llamo yo Música 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 Música